¿Qué es la Comisión Permanente? Bueno, se refiere a las sesiones de la Comisión Permanente en donde se fundamente que la Comisión Permanente puede instalarse sin la presencia del Presidente ni los Vicepresidentes que fueron nombrados al momento de su instalación. Deme un momento. Gracias. Gracias. Artículo 118. 2. El mismo día en que las Cámaras acuerden su respectiva clausura de sesiones ordinarias, los diputados y senadores que hubieran sido nombrados como miembros de la Comisión Permanente se reunirán a efecto de elegir a su mesa directiva en el recinto que corresponda conforme al artículo anterior. 2. La mesa directiva de la Comisión Permanente deberá elegirse conforme al siguiente procedimiento. a los diputados y senadores que se reunirán bajo la presidencia provisional de la persona a quien corresponde el primer lugar por orden alfabético de apellidos o de estos y de nombres si hubiera dos o más apellidos iguales. b. Para su auxilio, el Presidente provisional designará dos secretarios. c. Los diputados y senadores se elegirán por mayoría en votación. c. Por cédula, Presidente, un Vicepresidente y cuatro secretarios. De estos últimos dos deberán ser diputados y dos senadores. El artículo 121. Las sesiones de la Comisión Permanente tendrán lugar una vez por semana en los días y las horas que el Presidente de la misma indique formalmente. Si hubiera necesidad de celebrar algunas otras sesiones fuera de los días estipulados, se llevarán a cabo previa convocatoria de parte del Presidente. El artículo 123. La Comisión Permanente adoptará sus resoluciones por mayoría de votos de sus miembros presentes. Es todo lo que está, señor Senador. Bueno, señor, lo que queda absolutamente claro es que no hay la posibilidad de instalar la sesión de la Comisión Permanente sin la presencia del Presidente o cualquiera de los vicepresidentes que tienen la facultad expresa para convocar, que es el caso, así lo convocó el Presidente de la sesión anterior a las sesiones, y para presidir las mismas. Todos los artículos a los que se nos ha acelizado de lectura da cuenta. Uno, del procedimiento para la elección de la mesa directiva. Dos, de cómo se hace la instalación, nombrando un Presidente por orden alfabético quien se auxilia de secretarios designados en ese momento con el único objetivo de hacer la elección de la mesa directiva de la Comisión Permanente. Y lamentablemente no hay ningún precepto que señale que ante la ausencia de quienes deben presidir, ahorita le voy a pedir que dé lectura a cuáles son las facultades del Presidente y los vicepresidentes de la Comisión Permanente y cuáles son las facultades de los secretarios de la Permanente para esclarecer este hecho. Es lamentable que por primera vez, por lo menos desde que tengo memoria, por lo menos desde la reforma política de finales de los años 70, que no asisten a una reunión de la Comisión Permanente, ni el Presidente, ni los vicepresidentes que fueron nombrados. Es un hecho lamentable que muestra desprecio por la Comisión que representa el Poder Legislativo en los momentos de receso. Este es un órgano del Poder Legislativo, un órgano del Estado mexicano. Es quien representa el Congreso de la Unión cuando se encuentran en recesos tanto la Cámara de Diputados como la de los senadores. Y no son delegables las facultades y competencias de los presidentes y vicepresidentes nombrados. Yo por eso, señor presidente, creo que estamos en una situación sumamente irregular y por eso ahora le pediría, diera lectura a lo que son las facultades del presidente, de la Comisión Permanente, de los vicepresidentes, y específicamente, que no va a ser lo más importante, las facultades de los secretarios, quienes son solamente, ahorita lo van a escuchar, auxiliares de la Presidencia y la Vicepresidencia de las Mesas Directivas. Artículo 78 de la Constitución Política respecto a la Comisión Permanente. La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes. Uno, prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional en los casos que habla el artículo 76, fracción cuarta. Dos, recibir en su caso la protesta del Presidente de la República. Tres, resolver los asuntos de su competencia. Recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de ley, las observaciones a los proyectos de ley o decreto que envíe el Ejecutivo y proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas para dictamen a las Comisiones de la Cámara a las que vaya dirigida, a fin de que se despachen de inmediato en el periodo de sesiones. Cuarta, acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo la convocatoria del Congreso de una sola Cámara, sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos. El voto de las dos terceras partes de los individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias. Cuando la convocatoria sea al Congreso General para que se erija el Congreso Electoral y se designe Presidente Interino o Substituto, la aprobación de la convocatoria será por mayoría. Quinta, derogada. Sexta, conceder licencia hasta por 60 días naturales al Presidente de la República. Séptima, ratificar los nombramientos del Presidente que haga embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de órganos colegiados encargado de la regulación en materia de energía, coroneles y demás jefes superiores del Ejército Armada, Fuerza Aérea Nacional en los términos que la ley disponga. Octavo, conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que les sean presentadas por los legisladores. De regreso, por eso son las facultades de la Comisión Permanente, no del Presidente, los Vicepresidentes y los Secretarios. Como tales no las hay, solamente están las cámaras. Entonces, en ese sentido, creo que estamos en una situación de excepción por primera vez en la Comisión Permanente. No procede su instalación ante la ausencia de quienes deben presidir esta sesión. Ellos tendrán que asumir su responsabilidad, no la prejuzgo, y creo que sería absolutamente indebido e ilegal proceder a instalarla por un acuerdo de mayoría simple. Por el simple y sencilla razón que nosotros no compartimos, que se continúen violando las leyes, las normas que nosotros mismos nos hemos dado para funcionar dentro del Congreso y cada una de las cámaras, y en este caso, de la Comisión Permanente. Hemos sido muy escrupulosos en la manera del cumplimiento de los procedimientos legislativos, se violaron recurrentemente en la discusión de la reforma legislativa, y sería gravísimo que en el órgano que representa el Congreso de la Unión durante el receso, pueda instalarse de esta manera tan irregular por la irresponsabilidad en que ha incurrido tanto el Presidente como los Vicepresidentes lo mismo. Nosotros no compartimos y no participaremos en una decisión de esa naturaleza, y fijaremos, ya veremos cuál es el desenlace, pero por lo pronto pedimos que no se instale esta sesión. Senadora Angélica de la Peña. Gracias. 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 Gracias.